¿Qué es la investigación de la investigación? La micra es la milésima parte del milímetro, es decir, cogemos un milímetro, lo dividimos en mil porciones y cada porción sería una micra. El nanómetro es la milésima parte de la micra, es 10 elevado a menos 9 metros. Tenemos ya, pasamos de los nanómetros a los picómetros, que serían 10 elevado a menos 12, el picómetro es la milésima parte del nanómetro. Y ahí ya tenemos la escala de las moléculas y de los átomos que lo componen. Y ya por debajo llegaríamos a fernis, que ahí tenemos las partículas elementales. Lo que nosotros ahora mismo somos capaces de observar utilizando un instrumento, no con nuestro ojo, sino con los instrumentos que actualmente disponemos, estaría en el orden de las moléculas y de los átomos, 50-5 metros. Para poder ver las cosas que son menores de 100 micras, el ser humano pensó en usar instrumentos que nos permitieran hacer imágenes ampliadas a un objeto. Podemos llevar a 2.000 objetos y ya la resolución es de una micra. Es decir, con el ojo vemos 100 micras, pues con un microscopio óptico podemos ver cosas que midan una micra. Y nos permite ver cosas como ya bacterias, células, hongos, tejidos del cuerpo. Hay dos diferencias. En un microscopio óptico se ilumina con luz y en un microscopio electrónico, como dice su nombre, electrones. Ilumina con electrones. En un microscopio óptico las lentes son de vidrio. En un microscopio electrónico las lentes son electromagnéticas. ¿Y por qué se habla de barrido? Porque tienes la muestra y lo que hace el arte electrónico es barrer, va barriendo, va barriendo la muestra. Vamos a continuar y vamos a hacer un pequeño ojo. En la parte de la izquierda veis objetos y cosas que hemos observado en el microscopio, en un microscopio electrónico de barrido. Y en la parte de la derecha es la microestructura final y no están ordenados. Es decir, están desordenados porque se trata de que, vamos a ver si sois intuitivos y sois capaces de adivinar qué microestructura corresponde a cada uno de los objetos. ¿Sabéis cuál será la microestructura de la moneda? De lo que estáis allí visto, ¿qué creéis que corresponde a la moneda? Lo que nos llevó la atención al ver la moneda es eso, eso que aparece ahí, que es un depósito, que es un depósito de guarrería. Es decir, es un depósito que se ha formado, pues incluso en la almácera hay polvo, nuestras manos tienen sudor y se forman depósitos que pueden ser orgánicos o inorgánicos. Esta platiza que está a pocos momentos, es un material que es muy poroso, entonces ya según vamos aumentando todo lo que está formado por pequeños cristales. Y estos cristales, si os dais cuenta, están sueltos, es decir, no hay nada que los una, no tiene ningún tipo de aglomerante entre ellos. La platiza cinta, ¿por qué? Porque cuando frotamos sobre la pizarra, estos cristales se van desprendiendo. Venimos aumentando y vemos que estos cristales, a su vez, tienen también una cierta microestructura. Mirad, aquí ya estamos en el orden de una micro, hacemos el análisis y tenemos que es calcio, tenemos oxígeno y tenemos ahí el piquito de bicarbono, es carbonato cálcico. ¿Y la de oro que hay ahí? El oro. Pues el oro es porque en el microscopio electrónico la fuente de iluminación que utilizamos es un haz de electrones. Entonces tenemos que hacer que la muestra sea conductora, para que los electrones se descarguen. Y entonces lo que hacemos es que lo recubrimos con una lámina de oro. El azúcar con el uno. Vamos a demandar, es una vez, el azúcar con el uno. El azúcar yo creo que va con el uno. Con el nueve. Con el uno. Con el uno. Con el dos, con el dos. Con el dos, con el uno. Los, con el uno. Con el uno. Gracias por ver el video.